Para rendir un poquito cuenta de los 100 días de gobierno que vamos a tener y que vamos a hacer, que es muy importante para nosotros que la ciudadanía sepa y que a través de ustedes podamos hacer llegar en cada rincón del departamento. Tenemos dos graves, digamos, problemas en el departamento, que es la salud, la educación. Realmente estamos enfocándonos al 100% en esa rama para poder brindarle un poquito atención primaria de salud a la gente que realmente necesita. Recién hemos salido de una reunión también con supervisores de la Colonia Independencia, estaba el intendente, por la declaración de salud mental que se ha hecho en la Junta Departamental y realmente estamos muy preocupados por la situación en Colonia Independencia. Hoy estamos en foco rojo prácticamente en cuanto a eso y ya estamos tomando medidas con directores de la cuarta, con IPS, con facultades que también son importantes, con la gente del policlínico y trabajando, haciendo un gran trabajo en equipo para darle ese soporte a la Colonia Independencia. Creo que es muy importante también destacar que estamos haciendo un trabajo emblemático de caminos en la primera etapa en la zona de Tonoró, que mucha gente pregunta, ¿Cuánto cuesta? Si se hizo un llamado, no se hizo ningún llamado. Yo hoy quiero anunciar a través de ustedes que ese trabajo de ocho días recién, en su primera etapa, ha costado 49 millones de guaraníes en combustible. No hicimos ningún llamado de arreglo de caminos, ni vamos a hacer. Es importante que la ciudadanía sepa que la gobernación proveyó combustible a las maquinarias que están trabajando. De paso aprovecho y le envío un gran abrazo, un gran saludo a los de la MOPC, que nos están ayudando con cuatro o cinco maquinarias también. Que para nosotros es muy importante que en 30 años nunca se ha tocado más ese camino. Y hoy lo estamos haciendo, estamos trabajando, estamos cargando con ripio para que primero haya una accesibilidad. Después va a venir una segunda etapa de trabajo de cargamento. Y si Dios nos da salud y hacemos bien nuestro trabajo en su tercera y cuarta etapa, queremos afaltar ese camino. Queremos que realmente ese camino sea el camino turístico del departamento y convertirlo a Guairá en la capital departamental, en la capital del país prácticamente del turismo. Queremos hacer bien nuestro trabajo y quería nada más aclarar porque siempre se dice que se hizo un llamado. No, no se hizo ningún llamado. Es nada más combustible que se gastó en eso. Y si ustedes necesitan mayor documentos, vamos a ordenar a la administración que realmente le detalle a ustedes el documento que se hizo. Porque es importante que ustedes sepan. Nosotros acá estamos abiertos. Las órdenes para todos los secretarios departamentales es que le rindan cuenta al pueblo. Y ustedes los medios de prensa son los principales medios que llegan al pueblo. Así es que quería un poquitito llamar a esta conferencia para hacer este menudeo de trabajo que estamos haciendo con todos los secretarios departamentales. En turismo también estamos armando la secretaría con los intendentes de emprendimiento también. En la parte de cultura también. Porque no tenía una forma ese trabajo que estamos queriendo hacer. Queremos armar un cuerpo donde haya células en cada distrito. Entonces, se reúnen una vez a la semana con la cabeza que es el secretario departamental de cualquiera de los ámbitos. Y poder trazar un poquito una hoja de ruta para dejar al departamento en alto. Así es que yo quiero que hoy hagan todas las preguntas, todas las dudas que ustedes quieran tener, tienen a través de la ciudadanía. Nosotros estamos acá para servirle al pueblo, para responderle al pueblo. Entonces, para nosotros es muy importante también ver el tema de los descontratos también que hay en Petropar. Todos saben que esa empresa, yo tengo que decir, hoy me ha personado junto al presidente Edi Jara. Y le he preguntado del por qué, por qué empieza a sacar gente. Es importante también aclarar que hay gente de Fuerza Republicana, hay gente de Honor Colorado, hay gente liberal también que fueron contratados. Que no es ninguna persecución como quieren instalar algunas autoridades de ese distrito. Nosotros estamos hoy enfocados a la perfección de los entes estatales. Me fui y le dije a Edi, presidente, dame una explicación. Y me empezó a explicar y realmente hay una sobrepoblación de gente en ese lugar. Y la única manera de poder hacer bien nuestro trabajo es sacando la despoblación y ver otro lugar. ¿Verdad? Donde falta ver, ubicar. Nosotros tampoco queremos perjudicar a nadie, pero está totalmente insostenible esa empresa. ¿Verdad? Y ustedes saben, en menos de 15 días bajó 600 guaraní el litro. Y creo que antes del fin de año va a volver a bajar el combustible. ¿Verdad? Entonces la gente está viendo el trabajo que estamos haciendo, que se está haciendo a nivel nacional. Y eso es algo muy importante porque la gente siente en su bolsillo. ¿Verdad? Entonces, queridos compañeros, quería un poquitito aclarar eso. Y a partir de ahora estoy para responder todas las preguntas que ustedes quieran hacer. Sin...